Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar las ofertas no anunciadas que comienzan marzo 7 hasta marzo 13. Como siempre, gracias por el apoyo al canal. Recuerden darle like, compartan, suscríbanse y presionen la campanita para que YouTube les informe. Con eso dicho, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos aquí es el Beauty 360 Cotton Products, que estará que cuando gastas $10 te regresan $3 de Extra Bucks. Buenísima oferta si tienen cupones personalizados para este producto. Los siguientes son los cosméticos de la marca de Pop Beauty, que estarán que cuando compras dos de ellos te regresarán $3 de Extra Bucks. No la mejor oferta, pero si tienen cupones personalizados, nada mal para este producto. Los siguientes son los cosméticos de la marca Eco Tools, que estarán que cuando gastas $10 te regresan $5 de Extra Bucks. Buenísima oferta si tienen algún cupón personalizado, así que buenísima oferta con los cupones personalizados. Los siguientes son los cosméticos de Almay o los Makeup Remover de Almay, que estarán que cuando gastas $12 te regresan $4 de Extra Bucks. Nuevamente, si tienen cupones personalizados de cosméticos, nada mal allí. Los siguientes son ciertos productos de la marca de Copper Tone, que estarán que cuando compras uno te regresan $3 de Extra Bucks. Si tienen cupones personalizados para esta marca, nada mal y es bueno hacerlo en línea también. Los siguientes son los productos del cabello de la marca Carol's Daughter, que estarán que cuando compras dos de estos productos te regresan $6 de Extra Bucks. Si tienen cupones personalizados para productos del cabello, nada mal allí. Los siguientes son los productos faciales de la marca de Biore, que estarán que cuando gastas $12 te regresan $4 de Extra Bucks. Si tienen cupones personalizados para esta marca, nada mal luego del Extra Bucks. Los siguientes son el producto de Remedy Body Lotion de 8 a 12 onzas. Estarán que cuando compras uno te regresan $3 de Extra Bucks. Hay un cupón de App Only de $5 en la compra de uno, así que combinándolo con ese cupón le saldría a una buenísima oferta. Los siguientes son los productos del cabello de niños de la marca So Cozy, que estarán que cuando gastas $10 te regresan $4 de Extra Bucks. Nada mal para este tipo de producto, así que buenísimo logo del Extra Bucks. Los siguientes son los cosméticos de la marca de Creme Shop, que estarán que cuando gastas $15 te regresan $5 de Extra Bucks. Otro producto que si tienen un cupón personalizado de cosméticos, nada mal allí. Lo siguiente es el Nivea Body or Facial Products, que estarán que cuando compras dos de ellos te regresarán $5 de Extra Bucks. Hay un cupón que va a aparecer el día de mañana, es un cupón digital de $2, así que nada mal luego de ese cupón digital. Los siguientes son los productos de Not Your Mothers, que estarán que cuando compras dos te regresan $3 de Extra Bucks. Ahora en esta promoción excluye el Dry Shampoo, así que nada mal si tienen algún cupón personalizado para productos del cabello. Los siguientes son ciertos productos de los labios de Nivea, estarán que cuando compras uno te regresan $2 de Extra Bucks. Aquí está mostrando que el producto más económico está $3.19, así que nada mal luego del Extra Bucks. Los siguientes son ciertos productos para la piel de varón o productos para la barba, que estarán que cuando gastas $12 en estos productos te regresan $4 de Extra Bucks. Los siguientes son ciertos productos del cabello de la marca Hask, estarán que cuando gastas $12 te regresan $3 de Extra Bucks. Nuevamente, si tienen algún cupón para productos del cabello, nada mal allí. Ahora, esta es una oferta separada. Hay otros productos que también están en oferta que cuando gastas $12 te regresan $3 de Extra Bucks. Son específicamente las mascarillas del cabello de la marca Hask. Lo siguiente es el Dark and Lovely Hair Color. Esta marca para pintarse el cabello estará que cuando compras dos de esta marca te regresan $6 de Extra Bucks. Así que si tienen cupones personalizados, nada mal allí. Los siguientes son el Diabetic Tutsin or Supplement. Es como Robitussin, pero para personas con diabetes estarán que cuando compras uno te regresan $4 de Extra Bucks. Así que nada mal si necesitan este producto. Lo siguiente es el RTD de 12 onzas. Cuando compras dos de este producto te regresan $1 de Extra Bucks. Así que si ustedes consumen este producto, sepan que les dan Extra Bucks por comprar dos. Los siguientes son ciertos productos de Juergens or Bio Oil que estarán que cuando gastas $12 en estos productos te regresan $4 de Extra Bucks. Hay un cupón digital de $1.50 en la compra de uno, así que nada mal allí. Lo siguiente es el Irish Spring Bar Soap, el de tres unidades. Estará que cuando compras dos de ellos te regresan $2 de Extra Bucks. Ahora este es un producto que no sabemos si va a estar a precio de oferta, pero si lo está, lo podemos verificar el día de mañana. Los siguientes son los Speed Stick o Lady Speed Stick que estarán que cuando compras dos te regresan $2 de Extra Bucks. Este es otro producto que puede que esté en precio de oferta, así que nada mal luego de los Extra Bucks. Los siguientes son los productos de bebé de la marca Little Remedies que estarán que cuando gastas $40 en estos productos te regresan $10 de Extra Bucks. Revisen si tienen cupones personalizados para productos de bebé. Lo siguiente es el producto de cabello de So Cozy, pero el de bebé. Esta es una oferta aparte. Estarán que cuando gastas $10 te regresan $4 de Extra Bucks, así que nada mal allí. Los siguientes son los productos de bebé de la marca Highland que estarán que cuando gastas $15 en estos productos te regresan $5 de Extra Bucks. Otra vez, si tienen algún cupón personalizado para productos de bebé, lo pueden aplicar. Los siguientes son ciertos productos de la marca de Total Home que estarán que cuando gastas $15 te regresan $5 de Extra Bucks. Nada mal, estos productos son muy comparables a los de marca, así que nada mal luego del Extra Bucks. Los siguientes son los productos faciales de la marca Bird's Beam que estarán que cuando gastas $20 en estos productos te regresan $5 de Extra Bucks, así que buenísima oferta si tienen cupones personalizados. Los siguientes son ciertos productos para el resfriado de la marca de CVS Health que estarán que cuando gastas $15 te regresan $5 de Extra Bucks. Y como son productos de CVS Health, si ustedes son parte del Care Pass, el 20% va a aplicar, así que nada mal luego de los descuentos. Ahora, a mí me llegó el día jueves un mensaje de texto con esta oferta que es un free beauty item hasta $5. Esto aplica para nails, para uñas, cosméticos, productos del cabello, productos faciales. Así que a continuación les voy a mostrar algunas ofertas utilizando este cupón, algunas ofertas no anunciadas utilizando este cupón. Y si quieren saber cómo pueden hacerle sign up para mensajes de texto, tengo un video explicándolo con detalle y lo dejaré en la descripción si les interesa. Ahora vamos con las ofertas no anunciadas utilizando este cupón. Gracias. Gracias. Gracias.